El concejal Lucas Reyes informó que el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público está castigando a las alcaldías opositoras con la entrega tardía y la reducción de las transferencias municipales, lo que afecta directamente a la población en estos municipios con menos obras de progreso. El pueblo es el que sufre las consecuencias y sobre todo que le están dando presupuesto a entidades del Estado como la policía y el Consejo Supremo Electoral, uno para tener más fondos para seguir reprimiendo y los otros como quedar bien con los que se roban los votos en este país para que siga el gobernante en el poder y la verdad que quien sufre todas las consecuencias somos nosotros, somos el pueblo porque allá en las montañas donde sacan las cosechas, el campesinado ya no va a poder salir en los caminos porque están maltratados y no tienen fondo. Ahora, yo estoy claro de algo, afectó grandemente a las alcaldías que no son del Frente Sandinista, las alcaldías liberales, las alcaldías nuestras, a esas sí las afectó grandemente, a las que maneja todavía el Frente Sandinista las afecta pero en menor escala porque de las transferencias municipales te puedo asegurar que le llegó más a las alcaldías del Estado o a las que gobierna el Estado que a las alcaldías que son liberales. El político opositor criticó la más reciente reforma al presupuesto general de la República del próximo año. En esta se otorga un mayor presupuesto para el Poder Electoral y la Policía Nacional. Bueno, uno que las atrasa, pero muchas veces también las atrasan las mismas municipalidades porque mientras no vayas rindiendo cuenta de lo que vas haciendo con la transferencia no te van dando desembolso. A medida que vas rindiendo cuenta te van dando el desembolso. Entonces eso también atrasa el proceso, pero a las alcaldías liberales las han atrasado siempre. Las han atrasado siempre. Al final el gobierno hizo un bolsón de todo el 10% que les tocaba a las alcaldías. Hizo un bolsón y de ese bolsón tomó una parte para darle a los más queridos para ellos en este país como es la policía y el Consejo Supremo Electoral y otras entidades. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.